el blog de hoy es inspirado en un vídeo que no representa necesariamente el comportamiento de un boricua es que recientemente salió un vídeo de estas familias que asumo yo son boricua por algunos detalles lingüísticos que pude notar en ellos ellos se encuentran en un choquichillo y para el que no sepa esto es un establecimiento familiar y ese lugar donde vas con tus hijos para que ellos disfruten y la paz en armonía total bueno pues digamos que mientras los niños jugaban en el establecimiento y gastaban todas sus energías los padres también gastaron todas sus energías sí 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 ya sé que uno de los primeros comentarios de este vídeo va a ser el siguiente ay alex pero por qué publicas esas cosas negativas de la isla ay alex es que no sé cómo se te parece cómico algo tan lamentable como esto y para los que piensen así pues no me importa aquí voy este vídeo fue la inspiración para el tema de hoy que es el siguiente los típicos tipos de comportamiento durante una pelea y es que aunque no lo crean hay varias formas de reaccionar al momento de encontrarnos con alguna pelea o discusión en la calle digamos que estás en un establecimiento totalmente familiar con tus hijos disfrutando de una tarde hermosa cuando de la nada se forma una pelea cuál sería tu reacción pues hay varios tipos de reacciones y si eres boricua tienes que caer en alguna de ellas número uno están los averiguados sí esos que detienen todo en su vida y son capaces de dejar lo que están comiendo para pararse encima de la mesa probablemente encima de la pizza todo para mirar lo que está sucediendo a ver quién está cogiendo bofetá y quién no está cogiendo bofetá y en esta jefa averiguan todo lo que está pasando para luego juntarlo palante sabe porque son informativos son como los reporteros tú me mire mi hermano la tipa le metió solido pero gordo le metió solido de la verdad papi la verdad mire mi hermano yo me quedé como que haya loca achio llega a ser a mí papi le meto un izquierdazo luego lo doy un derechazo y luego lo doy otro por encima del brazo pero no papi rimo adiós están estos que no tienen nada que ver con el revolú pero se ponen a intentar separar la pelea estos son los que usualmente terminan más achichonados que los mismos que están en la pelea son como que los coge bofetá guanabinas y tuve una pelea para que jaya tú basta ya no peleen no separense déjenme separar los me diste tú me diste y ese da paso al hombre en nuestra lista es y ese que no tiene nada que ver con la pelea pero se mete a dar tocotazos para poner en práctica sus dotes de street fighter aquí lo podemos ver clarito número 4 4 están los que al ver la pelea salen huyendo pero a las millas me incluyo coñita y tú vas a salir corriendo para allá también sin averiguar qué pasó nene no lo que te estaba llamando era para que fueras a buscarme el celular esto tengo que grabarlo de seguro lo voy a poner en youtube voy a tener más de 100.000 vistas de seguro hay le quiero enviar un beso al que lo grabó de verdad que hizo un buen trabajo porque todo está documentado muy si cerramos con el número 5 en nuestra lista el que lo graba todo y no hace nada no da un tajo ni en defensa propia esto es que al ver una pelea sin pena alguna sacan su celular y si son mujeres las que están peleando pero sin pena alguna comienza a grabar rogando que se les salga una es que tú no lo has visto vamos a dramatizar lo vamos a es que no se nos sabe vamos a dramatizar digamos que la pelea es entre hombres así es como normalmente ellos actuarían dale 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 la cara de la cara que lo estoy grabando todo dale en la cara en la cara papa en la cara que lo estoy grabando todito Y si la pelea es de entre mujeres Así es como ellos actuarían ¡Ajan caer la camisa! ¡Ajan caer la camisa! ¡Chacho, que este celular ya va en 4K! ¡Le voy a dar un clase de Zoom! ¡Que les voy a ver toda la... Bueno, quiero confesarles que la verdad es que no me siento nada contento Con el contenido de este video que estoy usando Como referencia, es más, hasta vergüenza ajena me da Pero, por otro lado, no pude evitar Pensar en los distintos tipos De comportamientos que asume Un boricua a la hora de una pelea O situación como esta Y si se me quedó un comportamiento que entiendes Debe estar en este video, please, déjalo en los comentarios Abajo, ¿sabes? Pa' saber, pa' saber ¡Dale aporte! La pregunta del video Es la siguiente, ¿tienes alguna amistad como Algunos de los que mencionan este video? Si es así Envíale el link de este video, sí, pa' jorobarles La vida, y si te gustó el video, ya sabes, tienes que Darme cariñito, dándole like a este video Y compartiéndolo con todas tus amistades, también Búscame en Snapchat y me envía fotos y videos Locos, que me gusta ver todo eso, es más, búscame como AlexDíazAD, ¿ok? Bueno, los veo el próximo martes en otro video Este paso los invito a que vean el pasado video Que subí a mi cuenta de YouTube, donde estoy Entrevistando a los actores principales de la película Miss Peregrine, Home for Peculiar Children ¡Oh, my God! En inglés, ¿eh? De verdad que esto fue una súper oportunidad, me siento súper bendecido Y gracias a todos ustedes por la oportunidad Que me han dado ustedes, pues si no llegase por ustedes No hubiese sido por... De verdad que en serio, esto significa un montón Para mí, si pueden chequearlo, se los voy a agradecer un montón Hay muchas personas diciendo que no entienden porque está en inglés El video, relax, el video Tiene sus títulos, se los activas Y lo puedes entender Lo lees los subtítulos, los tiene Puesto, lo que tienes que hacer es activarlo Anyway, abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link del video pasado Para que lo vean y me digan que les parece Y listo, los veo, los quiero Bye, bye I'm going to change now to English, right? Take a one word, película ¿Película? What's that? Film, there you go Give me a high five Yeah, you can cause so much trouble Hola Hola, that was great, that was great Mientras los niños jugaban el... Los típicos... Yo dije, ah, ya hablábamos el tío ¿Pu-ki-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Gracias.